Y ahora vamos con un poco de actuación de Quique Labián y G. de Kubo. Estas personas quieren demostrarnos que hay un lenguaje universal, que hay un lenguaje que hace que podamos entendernos, aunque hoy estemos aquí gente de muchos lugares del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Ya me escucha? ¿Vale? Hay gente ya sufriendo con asentir y seguir tocando. Cuando cuente cuatro vamos a hacer un aplauso muy fuerte. Ahora cuando cuente cuatro vamos a hacer un aplauso muy flojo. Uno, dos, tres, y... ¿Vale? Ahora cuando cuente cuatro nos vamos a reír como si de verdad estuviésemos muy felices. ¿Vale? Hay que fingir que es muy temprano. Un, dos, tres, y... Ahora vamos a hacer un sonido triste. Triste. Un, dos, tres, y... ¿Vale? Voy a mirar la axuleta para no dejar... Ahora vamos a hacer un sonido con la boca. ¿No vale abrir la boca? ¿Vale? Podemos utilizar todo el cuerpo. Y vamos a hacer un sonido bonito. Un, dos, tres, y... Ahora solo va a usar el cuerpo. Y vamos a hacer un sonido feo. Un, dos, tres, y... Vale, bien, bien. Vamos con el reto de verdad. Ahora cuando cuente cuatro vamos a hacer un sonido. Da igual si usáis la voz, gritáis, toquéis con el cuerpo, toquéis a la persona al lado, lo que os apetezca. Un sonido que os suene azul. Color azul. ¿Sí? Un, dos, tres, y... Amarillo. Un, dos, tres, y... ¿Vale? Y ahora os voy a pedir a todos y a todas que cerréis los ojos. Ahora va a pasar una cosa, que es que hay gente que no va a cerrar los ojos y va a fingir que yo no lo estoy viendo. Sí, os veo. Cerrad los ojos, ¿vale? Y no os preocupéis porque va a pasar otra cosa, que es que vais a querer abrirlos para ver si alguien más los tiene abiertos. No, todo el mundo los tiene cerrados. Yo os aviso cuando los abrís, ¿vale? Voy a ir diciendo algunas palabras que en teoría os tienen que sonar y cuando yo cuente cuatro vais a hacer el sonido que os recuerde esta palabra. Ahora, la primera palabra es educación. Os voy a ayudar un poco y os voy a pedir que recordéis cuando os viene, cuando os digo esta palabra, que recuerdo, que primer recuerdo en el primer instante os ha venido a la cabeza. Que os situéis en ese momento y que elijáis un sonido y cuando cuente cuatro lo vais a imitar con vuestro cuerpo, con vuestra voz, con lo que buenamente queráis, ¿vale? Tenemos el sonido. Nadie abre los ojos. Un, dos, tres y... ¿Vale? No abrimos los ojos todavía porque vienen otras cinco palabras. No os preocupéis que cuanto más rápido lo hagáis antes termina esta tortura. La siguiente palabra es empleo y hacemos el mismo ejercicio. ¿Recordamos alguna vez? Bueno, pues que hayamos trabajado. Supongo que en algún momento habéis trabajado. Ahora mismo no, la verdad, porque estáis tan a gustito, pero en algún momento habéis trabajado. Que ataque más gratuito, dicen. ¿A la de una? Dos. Un, dos, tres y... Participación. Vamos a intentar, vamos a retarnos a hacer un sonido diferente, que alguien está repitiendo, yo creo. Un, dos, tres y... Vamos, que queda poco, familia. Vida en comunidad. La cosa se va poniendo difícil. Recordamos algún momento en el que hayamos tenido comunidad. Puede que sea con la familia, puede que sea con el barrio, puede que sea donde sea. ¿Cómo sonaba ese momento? Un, dos, tres y... Venga, que se pone un poco más difícil la cosa. Me siento un poco como el de la tómbola. Toma de decisiones. He escuchado palabras que no se pueden decir. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Y la última... Accesibilidad. Que se ha repetido un montón de veces, a ver cómo suena la accesibilidad. Un, dos, tres y... Y la última va a ser la palabra fiesta, que no la tenía prevista, pero hace un poco de falta esta mañana. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... El primero es la chuleta porque, bueno, luego os contaré, pero me he propuesto no utilizar PowerPoint durante los próximos dos años e ir tomando, e ir a los sitios a tomar nota de lo que se está diciendo y que lo que diga tenga sentido con lo que venía antes. Y yo apunto cosas. En 1967 hubo un filósofo que se llamaba Roland Barthes, francés, semiólogo también, que escribió un texto que cambió buena parte de la historia del pensamiento, de la estética y del arte. El texto es la muerte del autor. Y lo que decía este señor tan majo es que, en realidad, cuando yo, por ejemplo, como supuesto autor, escribo un libro o compongo una canción, en el momento que la persona que la escucha o lo lee empieza a interpretar y empieza a montarse su movida en la cabeza y empieza a conectarlo con lo que fue, con sus experiencias previas, eso que acabáis de rememorar todos vosotros y vosotras, la obra deja de ser mía y cada persona empieza a construir su obra artística en la cabeza, de tal manera que el autor muere y, al final, lo importante es la multiplicidad de significados, que decía Barthes, de cómo cada obra de arte es única y, de hecho, incluso si repitiésemos la misma dinámica mañana, aunque dijese exactamente las mismas palabras con el mismo tiempo, la obra sería diferente por el tiempo, por el contexto, etcétera. Esto nos lleva a un pensamiento que a mí me parece como interesante a la hora de hablar de comunicación y de accesibilidad, que nos cambia un poco el chip, que nos cambia de esa visión tradicional de que la información es algo que se transmite y la información, el conocimiento, los saberes o los aprendizajes pasan a ser algo que se construye, es decir, el aprendizaje, a mí me sale mucho a la vena educativa, que es de lo que trabajo, el aprendizaje no es un proceso psicológico, sino que es un proceso social, todo lo que ocurre alrededor, por mucho que yo os esté contando, las personas que tenéis al lado, la experiencia, lo que habéis desayunado, que supongo que mucho, porque el bufete estaba muy rico, las cosas como son, yo me he puesto también como un poco, en fin, eso afecta al proceso de aprendizaje y de transmisión de la información y esto podemos mirarlo de alguna manera un poco más sencilla. Si ahora mismo os pidiese que también a la de 4 os imaginéis una silla o la fotografía de una silla, 1, 2, 3 y... ¿Tenéis una silla en la cabeza? Si no, pues probablemente las personas que estén adelante hayan afectado más esta silla, que de hecho pedí que la cambiasen para que no fuese igual que las vuestras, la gente del fondo que no la ve cambia, la silla que tienes del IKEA en casa pues también probablemente afecta ese constructo, de tal manera que aunque intentemos generar espacios donde yo os voy a contar lo que es una silla, al final cada persona tiene una silla en la cabeza y esto ocurre también cuando comunicamos o cuando intentamos transmitir mensajes. Pero hay otro filtro que también es importante, en el momento que dejamos de entender el arte o la comunicación como un proceso unidireccional donde yo transmito, lo entendemos como un proceso donde todo el mundo construye, nos damos cuenta que tradicionalmente los formatos que hemos creado históricamente para transmitir cualquier mensaje o generar cualquier aprendizaje están basados en esa jerarquía en la que yo tengo medio metro más de altura solo porque yo tengo una información que en teoría vosotros y vosotras no tenéis, los focos apuntan aquí, el micro lo tengo yo, esos formatos tradicionales de comunicación muy textual se basan en unas premisas que han sido construidas con unos sesgos y con ciertos privilegios de personas que sí que han podido acceder a esos saberes. Yo reconozco que cuando hablé con Valentina y cuando hablé con Amalia, en fin, con todo el equipo en realidad, yo dije lo primero, yo es cierto que no soy, aunque trabajamos en CUO, en programas de arte e inclusión, sí que es cierto que no soy especialista en discapacidad, eso lo tengo que decir, y vengo con muchísimo miedo y con muchísimo respeto de no meter la pata. Entonces, yo no os voy a ayudar a qué decir, pero sí que trabajo día a día con artistas como GIE, que está ahí currando y ya veréis por qué, en pensar no tanto en el qué sino en el cómo, en cómo afecta todo lo que está ocurriendo al mensaje que se está intentando construir. Por ejemplo, cómo afecta la luz, cómo afecta el escenario, cómo afecta cómo venís vestidos, de hecho, cómo afecta los pantalones de GIE, que esta mañana le han dicho que viene, está por ahí levantando la mano, que viene muy clásico. Y de repente, esto que genera como esas risas, está transmitiendo un mensaje. Evidentemente, perdón, porque me estoy metiendo ya, es que me caliento. Estos pantalones no son los mismos que trae alguien que representa una institución, con lo cual, solo con subir y con estar, sin necesidad de hablar, ya se está generando un mensaje. Y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Perdona que mire la chuleta, pero de verdad que quiero referenciar todo lo que pueda. Esta visión jerárquica, creo que es lo que sí que podemos cambiar, y voy a poner dos ejemplos de cómo nosotras ponemos esto en práctica, no tanto en el campo de la discapacidad, y perdonad por no poner ejemplos ahí, pero prefiero ser honesto con lo que sabemos hacer y compartirlo por si puede ser aplicable a alguno de esos saberes, y así construimos, que esto queda muy bien. Y el primero de ellos, nosotros trabajamos mucho con, bueno, con jóvenes del sur de Madrid, con aproximadamente unos 150 que tenemos, majísimos y maravillosos, que vienen de contextos vulnerabilizados. Y hacemos programas, que coordina además GIE, de cultura urbana, reggaeton, trap, producción musical, audiovisuales, tiktok, les acompañamos para que se apropien de esa cultura e intentar hacer un apoyo psicoeducativo ahí. Muchas veces, cuando queremos acercarnos a los espacios públicos que no están institucionalizados, o cuando vamos a congresos directamente donde se teoriza sobre inclusión educativa, inclusión social, segregación, políticas públicas, ya utilizamos palabras que damos por hecho que todo el mundo puede compartir y puede construir, pero en realidad ya son constructos que son segregadores. Y nosotros trabajamos de una manera que quizás os pueda servir la próxima vez que hagáis un congreso, o en los talleres de esta tarde, o en la siguiente reunión que tengáis con la organización. No todo el mundo puede hablar de la injusticia con palabras que han sido construidas desde la teoría y desde la academia, pero sí que todo el mundo puede moverse, y lo podríamos hacer hoy, pero no lo voy a hacer, no os preocupéis que vais con zapatos. Todo el mundo puede moverse representando el dolor que se siente cuando sufres una injusticia y a partir de ahí hacer un proceso de reflexión sobre la acción donde simplemente con lanzar ese input que es artístico y que no es textual y por tanto no tiene tantos sesgos, permite que las personas y que el debate que se construye ya sea más inclusivo, porque no todo el mundo puede teorizar sobre el ODS número 4 de educación de calidad para todas las personas, pero sí que hay personas que les ha dolido que no se cumpla ese ODS y a partir de ahí se puede construir. No miro el móvil por WhatsApp, sino por los tiempos, que no quiero liarla. Ese es uno de los ejemplos que nosotras más utilizamos. Utilizamos danza, pero también utilizamos el rap, utilizamos el freestyle. Con esto no quiero vender la moto de lo que hacemos, sino invitaros y animaros a que la próxima vez, el año que viene o cuando hagáis el próximo congreso de plena inclusión, os planteéis que quizás para que sea accesible desde el minuto número cero, el mero hecho de que estemos construyendo un texto sobre un escenario, yo ya estoy dejando fuera, de hecho ocurre ahora mismo, estoy dejando fuera a ciertas personas que quizás no entienden algunos conceptos teóricos que damos muchas veces por hecho. Simplemente porque esto no es una cuestión solo de discapacidad, sino también de contexto socioeconómico, de género, de participar en la academia. Pero sí que es cierto que cuando lanzo estos, no son retos, pero bueno, como están un poco desafíos de oye, romped la forma porque eso también es hacer la cuestión más inclusiva, hay un momento en el que la gente, por un lado le hace gracia, siempre que hablo de la posibilidad de que el año que viene pongáis un DJ poniendo reggaetón y en lugar de empezar con algo institucional empecéis bailando, sí que hay un momento, reggaetón o lo que queráis, que yo sé que el reggaetón a veces pica, sí que se genera un sentimiento de en serio, o sea, como que te lo imaginas, desde lo humano te apetece pero lo ves imposible. Y os quiero contar otro ejemplo de una cosa que me pasó a mí donde yo intenté ser ese filtro en un espacio que partía de lo académico y yo fui más problema que solución. No sé si conocéis, y perdón porque esto es muy lejano a lo que habláis hoy, pero quizás sirve, espero que sirva. Fundación Cotec es como la fundación que más trabaja en innovación a nivel estatal, y a nivel de políticas públicas de ciencia, innovación e investigación es muy potente. Y hacen un festival todos los años que se llama El imperdible, que es un momento donde una vez al año montan un fiestón que da gusto verlo, que es un formato feria pero participativo, inmersivo, componencias, donde se acerca todo lo que han construido sobre la innovación a la ciudadanía y a la sociedad civil en general. Entonces es súper divertido, muy retador y muy moderno. Y nos encargaron este año pasado ponerle arte con la temática de innovación rural. Fue en Otero de Herreros. Si no lo estoy diciendo, Otero de Herreros. Otero de Herreros fue lo de Cotec, ¿no? ¿Cómo? Otero de Herreros. Tira un poquito. Vale, tira un poquito. Vale, vale. Entonces, vale. No, es que nosotros siempre decíamos Otero de Puerros, de broma, y ahora tengo el miedo de decirlo. En Otero de Herreros, bueno, montaron como una feria y quisimos meter el arte como algo transversal y ponernos el reto de, en lugar de acercar la innovación, que es lo que hacemos muchas veces, a través de la divulgación artística a la ciudadanía, dijimos, ¿qué pasa si cogemos prácticas innovadoras rurales desde la ciudadanía y las acercamos a la institución? Y nos propusimos imitar durante todo el evento del Congreso una verbena de pueblo en la plaza y montamos, pues de repente estaba la gente haciendo tecnología con Big Data, con no sé qué taller, y aparecía un cuadro flamenco que íbamos a cantar le, 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 con todo el público, ¿no? Y estoy hablando de que había políticos, estaba el rey, vino Casarreal, o sea, como tenía este peso institucional. Un cuadro flamenco, canciones gallegas había también, que hacíamos con percusión corporal, como una cosa muy... Bueno, pues funcionaba muy bien. Y había un número principal que hacíamos en el centro del escenario, en 360, para todo el mundo. Y decidimos mezclar con música electrónica... Todo esto luego cobra sentido, ¿eh? De verdad. No estoy rellenando tiempo solo por rellenar. Hicimos música electrónica mezclada con danza de palos, que es tradicional de Segovia, con una jota, y metiendo insertos de otras músicas del Estado, ¿no? Todo iba bien hasta que, en un momento de un ensayo, alguien dijo, de cierre, uno de los insertos, y esto va dedicado a Jorge también, que está por ahí, que sé que le gusta, uno de los insertos que sea Ave María de Bisbal, ¿no? Esto, en las orquestas de pueblo, en las verbenas, se canta siempre el Ave María y funciona. Y hubo un momento, en el ensayo, yo como director del salado, y con lo que luego tiene que mandar la factura, que dije, yo creo que ya. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, es pasarse. Yo me imaginaba a toda la gente, todos los directivos, y nosotros, dando saltos, patadas voladoras, con Ave María, dije, yo creo que ya está bien, ¿no? Y intenté quitarlo, pues como con esta sensación de, nos estamos pasando. Y hubo un momento en el que el propio elenco de artistas me dijeron, cállate la boca y déjanos hacer nuestro trabajo, ¿no? Que si has dicho que quiero es una verbena de pueblo, esto es verbena de pueblo. Pues de verdad tengo marcado ese momento, yo estaba nervioso, cuando estaba actuando yo tocando, estábamos todo el elenco, con la electrónica y toda la gente del pueblo y toda la gente súper experta, cuando sonó el Ave María de Bisbal, os juro que jamás nadie ha hecho tanta innovación tan rápido y gritando tan fuerte. Y esto, que parece una bobada, que es gracioso, para mí me cambió el chip, porque muchas veces la institución bloquea prácticas que son artísticas, comunitarias y más inclusivas, simplemente porque nos retan a nosotros mismos y nos da vergüenza que el año que viene, o donde sea el próximo congreso, quitemos las sillas y empecemos a hablar de la inclusión, moviéndonos desde la inclusión. Solo quiero deciros esto para decir que os entiendo y que si en algún momento lo sentís, nosotros siempre lo llamamos el momento en serio, que suelo representarlo yo. Cuando llegue ese momento en serio y en la siguiente reunión digáis vamos a empezar poniendo la música que nos represente hoy, vamos a tocar, vamos a movernos, vamos a actuar como si supiésemos. Sí. ¿En serio? Sí. Pero es que viene no sé quién que es muy importante. Me da igual, seguro que también le gusta escuchar música cuando vuelven al coche de casa. Sí. Esas prácticas hacen que el mensaje que yo estoy dando ahora mismo sea más inclusivo y no siempre se radique lo textual. Y solo por avisaros, lo que hemos hecho al principio ha sido, bueno, pues intentar hacer algo parecido a eso. Yo he sido introduciendo en algunas prácticas que expresan emociones de una manera muy concreta al principio. Tenéis que dar un aplauso muy directiva. Después os he ido tirando algunos conceptos que son más simbólicos pero que os han ayudado a ir mezclando el azul con, bueno, pues con recuerdos o memorias que tenéis que se vinculan a lo azul. De hecho, ha habido personas que sin querer han empezado a moverse. He dicho azul y han hecho ¡pum! No sé qué es ¡pum! Pero algo habrá venido a la memoria que representa el azul. A partir de ahí hemos intentado desvincular significante de significado y la cosa se ha empezado a dividir. Después de eso os he dado algunos conceptos un poco más emocionales como alegría, tristeza, bonito o feo. No sé por qué lo bonito siempre suena ¡mmm! Y lo feo siempre suena ¡mmm! Pero siempre hay algo común que nos une y que de verdad nos ayuda a construir juntas. Y luego, lo que he hecho ha sido coger... Spoilers, ya lo sabéis, pero bueno. Los talleres que vais a hacer esta tarde, que gracias a Amalia porque además me lo paso todo y me lo organizo súper bien. Ir cogiendo los títulos, ir soltando esos conceptos e intentar que a través de vuestra memoria, de vuestros recuerdos, de lo que fuisteis y de lo que queréis ser, lo representéis con sonidos. Y a partir de ahí... Ahora vamos con preguntas, si queréis, por supuesto. ¿Sí? Lo bonito de la persona es lo que lleva en el corazón. No es el aspecto físico que pueda tener, que sea guapo, feo o grande o pequeño. Es lo que sienta el corazón de cada persona. Gracias. Es verdad. Y gracias además por haber cortado la ponencia. Pues eso bonito, feo, bueno, lo representáis con sonidos y esa concepción de bonito la habéis grabado. Y yo la he ido grabando con el móvil y se lo he pasado allí con su iPhone, que se lo ha pasado. Y todo este trabajo que iba haciendo durante ha sido mezclar con electrónica y ahora improvisar encima con la voz. Que por cierto, gracias, porque yo hablo mucho, pero tú estás haciendo el curro de verdad. Yo les entretengo. El reto era intentar o forzaros a hacer ese ejercicio. Hemos visto cómo suenan los talleres o los títulos que vais a trabajar esta tarde. A partir de ahí lo hemos grabado, lo ha remezclado. Y bueno, pues espero que luego en el café o cuando empecéis el taller os sirva o no. Y os lo habéis pasado muy bien. Por lo menos para compartir qué sonido habéis hecho, por qué os lo habéis hecho, qué os recuerda, qué no os recuerda. A quién os recuerda, que eso suele salir súper bonito. Y que hagáis esa reflexión para partir de algo que todo el mundo en la sala sí o sí ha podido expresar en cuestión de dos o tres segundos. Así que ojalá estas prácticas artísticas os puedan servir para próximos retos. Por lo menos para empezar los debates de una manera un poquito más creativa y más accesible. Y sobre todo muchas gracias por dejarnos como hablar de arte en este espacio. Porque de verdad que no tenemos ni idea y veníamos con toda la admiración del mundo. Y por eso también yo he tomado muchas notas para no meter la pata en nada. Y muchas gracias porque, bueno, si no os podía ayudar en algo bien, pero sobre todo nos vamos con muchísimos aprendizajes. Y antes de que aplaudáis, que sé que os pido el cuerpo aplaudir, cedo el espacio allí a ver qué has hecho. Ok. Voy a enseñaros lo que se ha grabado in situ, sin ningún tipo de procesamiento ni nada, tal cual como habéis sonado ante diferentes palabras. Porque esto también como espejo te hace pensar cuánta riqueza hay, si es rico, si no, y qué características en el grupo y qué es lo que más suena y lo que menos. ¿Vale? Esto es una de las palabras, la primera de todas. Perdón, ese clic no existe. Este es uno. Este es otro. Me ha encantado ese momento. Tres y... Este es otro más breve. Perdón. Perdón. Escucha palabras que no lo puedo decir. No sé qué ha pasado ahí. Eh... Siguiente sonido. Sí, 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 sí. ¡Adiós! 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 Esa ha sido todo, ¿vale? No sé si os habéis fijado, pero siempre hay como un murmullo y una voz estándar que está como... pero de repente hay otras voces que de repente... Pues esto es una viva imagen de lo que pasa en la sociedad de hoy. Hay gente, una gran masa que suena... pero de repente hay otras personas que son fantásticas, que añaden mucho más dinamismo, más emoción y más color a toda esta marabunta de sonido. Entonces, un poco lo que he creado es una densidad, es un ritmo, el ritmo social que no para, que es éste. Es la sociedad que no para de producir. Aplausos que había por ahí. Y luego las vocecillas. Bueno, primero la marabunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Kinge! ¡Uy, otra, otra! ¡Luego nos vamos de fiesta por ahí! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias.